El baloncesto regresa este sábado al Polideportivo de La Paz. En Azuqueca de Henares se verá el choque entre los de Pepe Peinado y el Gandía Basket. Un Gandía Basket que ocupa actualmente la novena plaza con siete victorias y viene de derrotar al Eurocolegio Casbi y caer destrepitosamente contra el Alcobendas por 35 puntos. Los de Gandía son un equipo que basa en su juego en jugadores claves como el de Álex Camarena, anotador y con gran habilidad para dirigir el equipo. El Pivot, de 2,4 centímetros José María Morales, un jugador muy versátil a pesar de su estatura. Otro jugador a destacar es el alero americano Griffin Raley, eléctrico y con capacidad anotadora. En definitiva, un equipo peligroso que sabe cerrar muy bien su defensa y que no pondrá las cosas fáciles a los de Pepe Peinado. La cita, además de la victoria propiamente dicha, presenta el aliciente del Basket Average particular. Los rojinegros intentarán imponerse por más de dos puntos para imponerse en esta faceta. En las filas azudenses, la semana ha transcurrido sin mayores incidencias y con el buen recuerdo de la victoria del pasado fin de semana. Triunfo en el que jugó un papel destacado la última incorporación del equipo, Rafa Molina. La única baja es la ya conocida de Rodrigo Rojo, con molestias en su rodilla. El choque ante el Gandía Basket arrancará el sábado a partir de las 6 y cuarto de la tarde, con el arbitraje de Albacete Chamón y Sastre del Río. Gracias.